Como soy reina, estoy mendiga, ahora vivo en puro temblor de que me dejes. Te pregunto, válida, a cada hora, ¿estás conmigo aún? Ay, no te alejes. Quisiera hacer las marchas sonriendo. Y confiando ahora que has venido. Pero hasta en el dormir estoy temiendo. Y hasta en sueños me pregunto. ¿No te has ido? Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Ay, dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Ay, un gran que el mismo cielo se estremecía, lo hizo llanto. Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, cantaba. Ay, 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 amiría Ay, 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 cantaba De pasión mortal moría Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar A la casita sola con sus cuerditas de par en par Durante esa paloma no es otra cosa más Que es tu alma que todavía la espera que regrese la desdichada Cucurru, cucú, paloma Cucurru, cucú, no llores La tierra jamás, paloma Que van a salir de amores Cucurru, cucú, paloma 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 Cucurru, cucú, paloma